Estamos en el recinto modernista del hospital de San Pau en Barcelona donde Olimpus ha montado un evento, es el día de la presentación. En la entrada se os deja una cámara de Olimpus evidentemente y se va pasando por las diferentes obras artísticas en las que podréis experimentar ilusiones ópticas, light painting o incluso viajes de realidad virtual. Olimpus es un fabricante muy comprometido con el tema médico, todo relacionado con el tema de las lentes y las ópticas un elemento muy complicado de diseñar y a lo mejor pues todos los que están escuchando el vídeo relacionáis la marca con las cámaras pero Olimpus es un gran fabricante de temas médicos. Este espectáculo, evento que está presente en más de 10 ciudades de todo el mundo está abierto al público, en la descripción tenéis un enlace con el programa De momento está solo en Barcelona, aquí en Europa y aparte de hacer el recorrido y la experiencia se van a realizar una serie de charlas y talleres como con Tino Soriano, fotógrafo de la National Geographic, que seguro que serán muy interesantes El recorrido no es muy largo y se puede hacer tranquilamente y muy apto también para venir con niños Se lo pueden pasar muy bien y descubrir nuevas perspectivas relacionadas con el mundo de la imagen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!